Desde el 22 a esta parte, ¿no? Buscando a tu mamá. Sí, correcto. Ya hace 15 días que mi mamá desapareció. Se fue de acá de la casa a hacer compra como hacía habitualmente y de ahí no volvió más. ¿Qué información tienen? ¿Qué es lo que le pudieron decir? Por ahora lo que pudo buscar la policía fue que fue a comprar cigarrillos en una estación de servicio. De ahí se dirigió a la calle Nazarre y de ahí no se vio más. No tengo más información. ¿Eso es lo que se pudo ver a través de las cámaras? A través de las cámaras, sí. Correcto. En este caso, en lo que tiene que ver con la investigación policial, hablabas también un poco que se está trabajando día a día, ¿no? Sí, día a día. En todo momento, en cualquier momento del día están trabajando, sí. Bueno, te consulta a vos, te llevan a todos lados para que recorras con ellos, para ver si pueden conseguir alguna información. Sí, sí, me llevan. En todo momento donde sale la policía ando con ellos, sí. En algún momento se habló de San Antonio de Areco. ¿Algo más se pudo saber de eso? Mandaron otro móvil a verificar ahí y no hubo noticias. A ver, en lo que tiene que ver también con el apoyo de los vecinos, ¿no? Porque además esto se ha viralizado en las últimas horas, seguramente para aquella gente, no solamente de la localidad, no solamente de lo que tenga que ver con Pilar, sino con el resto de los municipios que pueda aportar algún tipo de datos, ¿no? Sí, sí. Se ha verificado en Villa Astolfi, José Paz, San Miguel, en barrios, en distritos de acá también. Sí, sí. Como una mujer muy conocida aquí, muy querida en todo lo que es el barrio y buena parte de Pilar, ¿no? Sí, sí. Es conocida en varios lados de acá de Pilar. En lo que tiene que ver, como hablaste un poco recién, que se está trabajando o están haciendo el trabajo, la investigación a nivel policial, ustedes también un poco, bueno, aquella gente que por ahí quiere aportar algún tipo de dato, hay números telefónicos, o sea, están todos los canales como para que la gente también pueda aportar. Sí, sí, sí. Hay número de teléfono, todo. Sí, sí. La gente quiere aportar, bienvenido, sí, le ayuda. ¿La policía te dio alguna hipótesis de investigación, alguna línea de investigación? ¿En algún momento, en algún medio se habló algo económico? No, no. Por el momento, no, no. Nada. ¿Cómo, en este caso, que hablaste un poco recién, que los últimos datos que se tienen, o un poco la información que se tiene, es que habría salido de aquí el tema de la calle Nazarre, desde el lugar, desde ese sector, algunos vecinos se pudieron aportar algún tipo de dato, o es solamente lo que se vio a través de las cámaras de seguridad? Sí, hasta ahí lo que se vio en las cámaras de seguridad, porque se fue a investigar por esa zona y no se encontró nada. Hablando un poquito de tu mamá, ¿qué hacía ella? Bueno, me imagino jubilada, ¿qué hizo de su vida? Para dar un poquito a los que no la conocían. Sí, sí, ella es jubilada y, bueno, era ir a hacer sus mandados, trámite, cada tanto que iba a visitar a sus familiares en Córdoba, era eso nada. Hablaste recién de esto, de la posibilidad seguramente de que todos los vecinos también están preocupados, ya van varios los días, desde que ha comenzado esta búsqueda, bueno, la preocupación me imagino también que pasa por la parte de que no hay muchos datos, ¿no? No, sí, mucha preocupación, porque como no hay información de nada, digamos. Tema marchas, ¿han desarrollado marchas? ¿Van a continuar con esta idea que cada vez se suma más gente? Sí, sí, se está haciendo día por medio, se hizo ayer 18.30, mañana de vuelta, día por medio, 18.30, saliendo de la plaza. Es importante también el tema de los medios nacionales, que están haciendo cobertura también de este hecho, por una cuestión también de aquella gente que pueda aportar más datos a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, se está haciendo. A nivel salud, ¿ella cómo estaba? ¿Estaba bien? Sí, estaba bien, lo único que tenía era tiroides, nada más. Después no tenía ningún otro problema de salud. Bueno, entonces, las marchas y también la oración, ¿no? Algo que también vienen desarrollando. Sí, sí, se va a seguir continuando, como dije anteriormente, día por medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!